Montecasino 60 y 70 Terminando los años 70 Fidel Castaño Gil compra Montecasino Se lo compra esta familia Es una super propiedad Es una gran mansión empezando aquí el barrio El Poblado Y ¿Cuál es el aspecto Montecasino? Que son 30.000 metros cuadrados Tiene muchísimos árboles adentro Muy grandes Y tiene una entrada super secreta que nadie la ve Por detrás de la mansión O sea las cosas que hicimos que vamos a poner Y la Y la entrada principal Sobre la avenida pero nunca entramos por ahí Los hermanos Castaño Gil Sobre todo Fidel Castaño Gil que es el jefe del clan Junto con Carlos Castaño Gil Y Vicente Castaño Gil Pues siempre fueron nuestros amigos A pesar de ellos ser paramilitares y Pablo Emilio Escobar Había que ser de la izquierda Pero Pablo Escobar era tan poderoso que controlaba La derecha y la izquierda En esta mansión, esta es la mansión del crimen Allí se planeó Muchísimos asesinatos Allí operó el MAS Muerte de secuestradores ¿Qué es el MAS? Un grupo que funda Pablo Emilio Escobar Gavir en 1981 Cuando secuestran a Marta Niles Ochoa ¿Qué era? La hermana 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 de Jorge Luis Ochoa Vásquez Cuando había Ochoa Vásquez Y Fabio Ochoa Vásquez Después allí funciona El cartel de Medellín Después allí funcionan los Pepes Cuando ya los hermanos Castaño Gil Se vuelven nuestros enemigos ¿Qué son los Pepes? Los Pepes son un grupo Que se llama Perseguidos por Pablo Escobar A todos los que nosotros perseguíamos Se unieron y vinieron contra nosotros Después de que los Pepes ya los vencen a nosotros En compañía de la CIA, la DEA La Mosca Israelí La inteligencia inglesa Los alemanes cuando devuelven la familia Pablo Escobar Los paramilitares colombianos Los paramilitares colombianos La guerrilla colombiana Los paramilitares colombianos La policía colombiana El ejército colombiano Y la mafia de Colombia Entonces dentro de Monte Cassino En el año 1984 en enero Se fundan las autodefensas Unidas de Colombia Las AUC Y de ahí se planearon Muchísimos asesinatos Y de ahí se ha ordenado La muerte de más de un millón de personas O sea, todo planeaban allá adentro Era un centro del crimen Yo la llamo la mansión del crimen No hay ninguna mansión tan terrorífica como esa Ni siquiera de la historia ficticia De Transilvania, la de Drácula No, esta es supremamente complicada O sea, ahí se ordenaban las muertes Pero también murió gente adentro Sí, adentro mataban gente O matábamos gente Pero nunca se enterraban ahí Porque una mansión de esa No se va a enterrar a nadie Porque eso es una prueba Alguien va y dice Mira, hay una persona enterrada Detrás de este árbol Le damos este árbol Y inmediatamente a la mansión Tiene problemas No se mataban ni se sacaban Y se las sacaban Y para la época no había cámaras Ni nada Ni había cámaras entrando La mansión era supremamente Supremamente, exageradamente Bien situada Y quedaba cerca a la edición mona Cuando vivía Pablo Escobar Claro Por eso estaba ahí Y la... ¿Quién se juntaba exactamente? ¿Cuál fue en esa época De nuevo cartel? Mire, Montecasino es Un lugar privilegiado Montecasino Para la época Entraba Pablo Emilio Escobar Gaviria Entraba los hermanos Castaño Allí estuvo el cartel de Cali Miguel y Gilberto Rodríguez Oreguela cuando éramos amigos Porque nosotros fuimos amigos Hasta el 87 Cuando empezó la guerra Que son los hermanos Rodríguez Oreguela Son los jefes del cartel de Cali Después allí Cuando ya empezó la guerra Estuvieron los otros jefes Del cartel de Cali Estuvo José Santa Cruz Londoño Alias Don Chepe Y estuvo Elmer Herrera Huitrago Alias Pacho Herrera Allí dentro de Montecasino Estuvieron muchos generales De la policía colombiana Muchos generales Del ejército Muchos políticos Estuvo la CIA Estuvo la DEA Allá adentro Dentro de Montecasino Estuvo también José Gonzalo Rodríguez El mexicano Dentro de Montecasino Estuvo Los jefes del clan Ochoa Jorge Luis Ochoa Vázquez Juan David Ochoa Vázquez Y Juan David Ochoa Vázquez Dentro de Montecasino Estuvo La mafia Colombia O sea Completamente Fue el epicentro De la mafia De todo lo que se planeaba Sí El Montecasino Es una ADN Del crimen La mafia estuvo allí La mafia de Cali La mafia de Medellín Los pepes Estuvieron allí Dentro de Montecasino Operaron los pepes Cuando la fiscalía De Colombia Se funde En el año 1991 Y ya en el 92 Están funcionando Los pepes La fiscalía Le hace un allanamiento A Montecasino Y encuentran El papel carbón De un comunicado Que hicieron de los pepes Y esa es la base Para decomisar Montecasino Cuando ya en el año 1995 Se crea La extinción De dominio Propiedades del narcotráfico O malavidas Hoy en día Montecasino Pertenece al Estado La han dejado deteriorar Pero cuál era La 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 maravilla Montecasino Era un lugar Del crimen Y un lugar De belleza Porque eran mujeres Muy hermosas Y era un lugar De arte En los muros De Montecasino Habían obras De Miró Ficasso Dalí Botero Mansur Frida Kahlo Grau Van Gogh Entonces estas obras Fueron testigos De asesinatos De secuestros De discusiones De la mafia De ejecuciones De la mafia Que viene a su vez De uno de los capos Digamos así De esta La icólica En arte Mira Quién era el capo Que era experto en arte Era Fidel Castaño Gil Fidel Castaño Gil Era un asesino De motosierro Un asesino Despiadado Y Cuando él Se quería Poner el modo Arte El modo Cultura Era muy culto Él viajaba Atravesaba La selva Del tapón Del Darié Atravesaba Unas veces A caballo Otras veces En el modo Donde podía Él lo recogía Por toda la selva Del tapón Del Darié Y llegaba a Panamá Él iba de Tiburabá Hasta Hasta Panamá Allí lo esperaba Un apartamento De lujo Un pasaporte falso Ahí cogía un vuelo Panamá Volaba a Europa Y a París En París Tenía un apartamento Open House Y un Rolls Royce Con conductor Y se codeaba Con los mejores pintores Del mundo Y con los curadores De arte Y con los vendedores De arte Y a París Iba especialmente Me gustaba Por culto Sí Por el arte Donde se mueve El mayor arte Es en París Y en España Él también Era especialista En vino Ah no Él era Cuando se colocaba En modo Educado Modo artista Es especialista En vino Para catar vinos Y de todo Dentro de Montecasino Había más de 300 millones De dólares En obras de arte Más Y había una cava Que valía Más de 20 millones De dólares Había vinos De 100 mil dólares 20 mil dólares Él era experto En vino Sí Y en quesos Y jamones finos Traeros de España O sea Él De sus hermanos De sus otros Los hermanos Era el más inteligente Entonces allá de él No El más inteligente Para el tráfico De la cocaína Era Fidel Pero para la guerra Era Vicente Es para Fidel Castaño Carlos Castaño Gil Mira Para el narcotráfico Para el tráfico De cocaína Era más inteligente Y para las obras De arte Y para los negocios Era Fidel Pero para la guerra 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 Era Carlos Castaño Gil Que era su hermano menor Y el mayor de ellos Era Vicente Castaño Gil Era muy bueno Para el tráfico De cocaína También ¿Cuántas muertes Salieron De Montecasino? De Montecasino Supera el millón De muertes ¿Por qué? Porque están las muertes Del MAS Están las muertes De los Pepes Están las muertes Del cartel de Medellín Están las muertes De los paramilitares ¿Por qué se sube Se sube tanto La cifra de las muertes? Porque Los paramilitares Eran 50 mil asesinos Eran Todos Organizados Por el Estado Colombiano El Estado Colombiano En cabeza Del Presidente De la República César García Trujillo Los ayudó a uniformar Los ayudó A que tuvieran armas Entraron fusiles El Galil 762 El Galil Que es un fusil Israelita Aquí estuvo Un mercenario Israelita Yair Klein Que entrenó Los ejércitos Paramilitares Yair Klein Vino en los años 80 Con los 90 Ya estaban entrenados Los paramilitares La CIA La CIA Y la DEA Que operaban Con Carlos Castaño Gil Autorizan a Carlos Castaño Gil De que tome territorio En Colombia Porque Carlos Castaño Gil Fidel Castaño Gil Y Vicente Castaño Gil Le venden un cuento A la CIA Y a la DEA Y al gobierno colombiano Que ellos van a acabar Por la FARC Una guerrilla colombiana Narcotraficante Y terrorista Y de izquierda Ellos toman territorio Y traen las La semilla de matas de coca De Perú Y de Pablo Y siembran a Colombia Matas de coca En este momento Colombia es un gran exportador De cocaína al mundo ¿Qué se pasó después del 93? Sí Ya en el 94 Ya Pablo Escobar Envió a cocaína A Estados Unidos Y los hermanos Castaño Gil Incomplicidad con la CIA Y con la DEA Enviaron cocaína al mundo Exacto No la CIA y la DEA Como cómplices en el tráfico Pero ellos propiciaron El tráfico Porque apoyaron A los paramilitares O sea Desde que murió Pablo La marca se hizo No El patrón muere Y se potencializa El tráfico Ya se vuelve Una macroempresa Pablo Escobar Tiene una empresa Muy fuerte Aquí se vuelve Una macroempresa Y todo en compliciar Con la CIA Y la del gobierno colombiano O sea Como siempre decís Los pepes Son La misma narco Solo que simplemente Con bandera Y No mira Los pepes Si son narcotraficantes Pero una parte Pero una parte Porque mira Allí pues Está Entre los pepes Está la CIA Está la DEA Está el gobierno colombiano El ejército colombiano La policía colombiana La mafia del cartel de Cali Que son los narcotraficantes Están los paramilitares Hay muchos industriales colombianos Que se emitieron Los pepes a financiar El primero que financió Fue Cali El primero que financió Los pepes Son los hermanos Montecasino Montecasino era un lugar espectacular ¿Por qué? Porque no se oía ruido Montecasino Entrábamos de noche Y salíamos de noche Entrábamos a las 8 de la noche Y salíamos a las 4 de la mañana Salíamos muy sutilmente No era un movimiento descarado No, era perfecto Los muros rodeaban Y adentro había gente armada Con fusiles Y habían radios A prudente distancia Y habían tres cordones de seguridad En el momento que estuvieran ingresando Camiones con gente armada O una operación helicotransportada Había salida O sea, en la estación de servicio En frente En la estación de servicio Había un radio ahí Y aquí era en tiempo real Era el radio más importante Ahí nos daba más o menos 47 segundos para salir No necesitamos Y no 10 segundos Para llegar a la salida por el muro Claro Por detrás Sí Ahí se armaron Los coches bombas En Montecasino Se armaron muchos coches bombas Ahí se armó Ahí se planeó Una parte de la muerte El doctor Galán Ahí se La bomba para el avión de Avianca Se fabricó en una bodega De Eugenio León García Jaramillo Alias el taxista Un hombre de la DEA Que ahorita coopera con la DEA Y a Montecasino Llegó el maletín bomba Para llevarlo al aeropuerto De aquí en la ciudad El Olay Herrera Y ahí a Bogotá Ahí el DAS sube la bomba Se le entrega el DAS El DAS sube a la vida de aviante Y se le entrega Al tipo que estaba engañado Sí Y el POTO POMBA para el ALA También Y ahí salió Dinamite Y se organizaron cosas O sea Ahí era todo el tráfico de POMBA Ahí se movía cocaína Se movía tráfico de armas Ahí se movía Secuestros Homicidios Secuestros políticos Secuestros económicos Montecasino 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 es Es el Eso es maravilloso Porque lo que te decía Pamela Hay una dualidad Entre el arte Los vinos El queso Las obras de arte Las mujeres Las fiestas Despampanantes Y el crimen Y está vacía La mansión No, en este momento Está vacía La familia se llevó el arte El Estado ha dejado Acabar la mansión Porque ya la casa No es esplendorosa Y nadie la quiere comprar No, porque no la han puesto En venta Pero ahí lo que vale Es el lote Claro Son 30 mil metros cuadrados En pleno En pleno En pleno Barrio poblado Que es lo más costoso De la ciudad de Medellín De la ciudad de Medellín